Y ahora el remordimiento es la culpa por dentro Por los errores que cometí Y no me da cuenta de cuando te quise hasta que te perdí Me tisayem la cd, hay un chile, te di, te di, te di This is a new say baby I'm gonna be, I'm gonna be, I'm gonna be No sé la reina del cuento, nada por medio, adiós, y hoy para Dios, me poso, me volví Dime si algún día te dieron oportunidad, me muero por tus besos, dame un día más No quiero dejarte ir, no quiero dejarte ir, y hoy comprendí que perdí, cuando en sus brazos me vi Mis reeblados, mi sufrido, mi besos, recuerden mal, cuando te dije que después aprendí a amar una Hay doctores que vincan y verdad, si en tu corazón salen bien, me Bee reina el dolor, me sé Ito混ぜ en verdad ¡Ebe mi Què? Loche de ti El cuerpo mu Buddhist Que va a ser mi No lo finge De en usted Y si estre working ¡¡¡¡¡¡¡¡ potentiallyogenous!!! This is the future of women 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 My stand I think she got mine Yogi Records Israel, the love is real